y hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy que el máximo y el día de hoy estamos en una nueva vídeo reacción mi gente el día de hoy pues vamos a vídeo reaccionar al al trailer que salió ayer de it's mario así que como las vídeo reacciones yo no las puedo hacer solo el día de hoy estoy con y hablando de otro trailer por si ustedes no han ido a ver a la anterior vídeo reacción que hicimos con navy queen y juega jazz pues aquí abajo aquí abajo en la descripción estará saliendo el link para que vayan igual aquí estará aquí es aquí es aquí siempre me tonteo es aquí donde sale para que le vayan a ver de una vez antes de que vean este trailer ok ya no nos vamos a envolver más no nos vamos a tardar más y vamos al nuevo trailer oficial de super mario bros la película antes de empezar con el trailer como yo sé que es ilumination hoy en nombre de ilumination me puse un minium la verdad no sé qué dice pero ahí está vamos a darle a la nueva vídeo reacción esperemos que sea cool igual dejen su like por si sale alguna más si tal vez engloba más de lo que necesitábamos anteriormente vamos a ver vamos uno dos tres esta vez no voy a dejar mi mouse ok es mario es que tan chulo es apachurra sí es ay está chulo hola bestia miró está en el ring mario 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 oh don kong don kong fuchis no mames mira la gran charrata mira 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 hola oh 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 ebee oh ilumination listo lo muero y están como desgro de mano más cosas e very ha falta ¿Pero Mario no es su hermano? No, pero ¿lo confundió? Sí Ahí está la bitch ¡Pero sé que juntos! ¡Vaya! ¡Míranos! ¡Somos a dorar! ¡Somos a dorar! Es como el área del treno, mira ¡Vaya! Es que su nivel es como puede pasarlos Estoy pensando en el Wii ¡Hola! ¡Mira! ¡Y esos pescaditos también! ¡En 2023! ¡Mira! Sale ese traje de... Con esa gozada de la de la plumita rara ¡Mira ahí está el Yoshi! ¡Mira! ¡Mira! Ahorita te voy a decir una cosa ¡Mira! ¡Mira Mario Kart! ¡Mira! ¡Mira! ¡El nivel más difícil de Mario Kart! ¡Oh! ¡Los bestias! ¡Mira todos los que van! ¡Oh! ¡Los bestias! ¡Super Mario! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh my god! Solo en cines Solo en cines ¡No dice la fecha! Supuestamente era en marzo ¿No? Sí, 3 de marzo 3 de marzo ¡Mira! Lo que te iba a decir Lo que te iba a decir Lo que te iba a decir Mira Te diste cuenta que salió Bueno, englobaron un montón de cosas de Nintendo Englobaron Mario Kart Englobaron que Luigi Bueno, Luigi Ahorita en el Nintendo Switch Salió como... Bueno, ya salía en el Nintendo DS Y todas esas mulas Ese es de... Luigi Mansion Es un jueguito de... Como de... Donde Luigi está en una mansión Pero es de miedo Ese jueguito... ¡Uh! También Mario Galaxy Mario... Mario Galaxy también Con ese tema Y... ¡Eso necesitaba! Necesitaba eso Necesitaba más complemento Sí Y lo difícil es que supuestamente Bowser Agarra como a Luigi Para como sacar la información Sí Yo siento que lo confundió Ajá No, yo siento que lo agarró Para buscar a Mario Ajá, porque él tenía... Es que lo que pasa es que yo siento Que va a ser como relacionado a los juegos O sea, Luigi va a andar tal vez en eso... Luigi está siempre... Pero lo que me parece raro Es que la princesa no está atrapada La princesa está con Mario Exacto No, exacto Mira pues... Es que Luigi siempre anda como... Anda despegado de Mario, ¿me entiendes? Ajá Luis nunca está Entonces Mario siempre está como en el reino Ajá Entonces Luigi es como de esos que... Andan como en mansiones O limpiando, yo que sé Entonces tal vez lo atrapó Bowser Y como son los únicos con bigote... Bueno, faltan otros como Wario, Luigi... Ajá, ajá Pero... Pero se parecen... Ajá, es lo más parecido Ajá, entonces... Y bueno mi gente, como dijimos en el anterior video Si a ustedes les gustan estas video reacciones Nosotros con el apodo de su me gusta Y también comentando aquí abajito Eh... Nosotros vamos a ir en el canal de Evie Queen Cuando salga la película a verla al cine Y nosotros le diremos si vale la pena o no Obviamente yo creo que si no estoy mal sale el 3 de marzo Del otro año, obviamente Señal productor, póngalo por ahí Que ya no necesito saber la fecha Por ahí, por ahí Listo Ajá, ajá, ajá Así que esperamos que obviamente salga lo más pronto posible Y que nosotros podamos ir a verla Y nosotros les decimos si vale la pena Aunque viendo lo que estamos viendo... Vale la pena Ay, sí Está bueno Y bueno mi gente, espero que les haya gustado este video Y si es así, me encantaría que me regalaran un me gusta Y también, si es la primera vez que ves uno de mis videos Y pues nos ves a todos juntos Pues te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones Para seguir creciendo esta linda familia Y espero que la verdad les guste todo el contenido que traigamos Ya que traigo mucho contenido variado También aquí abajo en los comentarios Deja tu comentario Yo te estaré leyendo Y así que no iré nada más que Obviamente sigan a ellas en sus redes sociales Sí, por favor Sí, sí, sí Síganlas porque va a haber un evento muy especial A final de año Sí El cual va a estar interesado No, espera Síganlas Ya que al final de año Va a haber un evento muy, muy, muy especial En el cual involucra nuestras redes sociales de cada una Y va a estar cool Así que no diré nada más que Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!